Mi primer libro, vivencias, canciones, leyendas urbanas y pasiones, 14 de octubre de 2021. Capítulo 1. El expreso maldito hasta que no queden culpables. Estas historias pueden venir desde la más cruda realidad, desde pura imaginación colectiva o individual. Estos relatos podrían no ser verdad, pero no intentan herir los sentimientos de ninguna persona o pueblo. Nos hermana la cultura y en este espacio encuentra refugio. Las vías férreas de nuestro país llegaron a ser una de las más grandes del mundo, alcanzando los 100.000 kilómetros de extensión. El ferrocarril San Martín fue creado en 1888, inaugurando el recorrido uniendo las ciudades de Mercedes y Palermo. Más tarde, con la creación de la estación central de trenes, su terminal cabecera se instaló en retiro. Entre los años ochentas y noventas, el estado redujo su recorrido dejando a muchos pueblos en el olvido. Para marzo de 2015, la línea volvió a reactivarse hasta Domingo Cabret, pasando por un pequeño pueblito rural llamado Manzanares. Y es aquí donde nuestra historia misteriosa de hoy comienza. El 22 de abril de 2020, me llega un mensaje de mi hermano un tanto alterado que decía... Che, Marce, te tengo que hacer una consulta. Mirá, anoche a la madrugada con mi mujer nos despertamos. No sé, a eso de las dos y media, o tres de la madrugada. Nos llamó la atención un tren que pasaba muy alta velocidad por las vías. Parecía corto, una formación de pocos vagones. Cabe destacar que mi hermano vive cerca del paso a nivel. ¿Sabés que si llegaba rápido al cordón? Hacia tirar seguro descarrilaba. No emitió ningún segundo silencio y no se escuchó bajar la barrera. ¿Sabés algo, Gus? Preguntó con intriga y temor. Recorriendo un poco en mi memoria los años vividos en Manzanares, me vino a la mente haberlo escuchado a ese tren en al menos tres ocasiones durante varios años, pero muy alejadas de aquellas cosas que uno no le presta mucha atención. Entonces van quedando en la psiquis, en el olvido, hasta que alguien emocionado las trae al presente. Comenta mi hermano. Buscando en internet, encontramos una leyenda urbana. Resulta que en los años cuarentas, un servicio expreso de la burguesía sufrió un sabotaje en las vías a la altura de Manzanares. El tren descarriló. Varios murieron y otros fueron asesinados por delincuentes que generaron el boicot y robaron sus pertenencias al pasaje. Los vagones fueron incendiados para ocultar pruebas. Pero un hacendado a caballo de la zona resultó ser el único testigo presencial. Oculto pudo ver el accionar de los delincuentes. Este, por miedo, jamás habló. Años más tarde, con la garganta floja por el alcohol, contando sus anécdotas, sentenció. El expreso fantasma de Pilar seguirá recorriendo las vías en forma espectral hasta que el último ladrón y su descendencia mueran. La leyenda urbana dice que cada tanto un tren de tres vagones y a las tres de la mañana cruza el tramo Mercedes Pilar a alta velocidad, sin emitir bocinas. Las barreras automáticas no bajan y existen testigos que aseguran haber visto el pasaje vestido de época, inmóvil y con aspecto fantasmal. Popular tren donde mucha gente viaja sin saber de este misterio hoy. Allí lo extraño se funde con la realidad. Negar es fácil. Aseverar es toda una hazaña cuando no se tienen pruebas visuales, o al menos el sonido. El fenómeno no sigue un patrón. Es totalmente aleatorio. Es difuso en tiempo. No sigue cambios climáticos ni estaciones del año. Con la tecnología actual, con tan solo el celular hoy, ¿quién no podría grabarlo? Solo que en aquellos años estos recursos no existían. Pero ¿cómo saber cuánto será el próximo tren fantasma? Podrías pasar meses, incluso años, sin lograr atestiguarlo. Al momento de esta redacción, un nuevo testimonio enriquece el misterio. En los comentarios del video hecho por Andrés en su canal Nergustrack, llamado Un tren fantasma en Buenos Aires, seguirá apareciendo hasta que todos los culpables paguen. Allí Juan B. redacta. Ese mismo tren creo que pasó en dirección al parque industrial como a las 5 de la mañana. Mi viejo, mis hermanos y yo íbamos a pescar por las vías. Después, detrás se escuchaba el tren y se veía su luz frontal. Todos nos corrimos a un costado. Cuando mi hermano mayor gritó, viene en el tren, hágase a un lado. Yo me corrí y como era chiquito, dejé a mi hermana en el medio de las vías. Pero corrió mi hermano para sacarla. Estuvimos dos minutos esperando que la formación pase. Nunca lo hizo. Fue muy raro, porque lo escuchamos y vimos todos, pero no pasó. Desapareció en dos minutos. Yo era muy pequeño, sin embargo, lo recuerdo bien. Siempre he denominado a las 3 AM como la hora misteriosa de Manzanares. Follow me for more contents. Thanks. Sígueme para más contenidos. Gracias.